y antioquia en el justo presupuesto del 25 no hay justicia tributaria por la contribución en impuestos que logra antioquia y lo que la nación le retorna sólo en el 2023 medellín le aportó en ingresos fiscales al país 13,7 billones en impuestos pero este gobierno sólo le retribuirá 6,5 billones en inversión por catherine miranda el resultado de la discusión y votación del presupuesto general de la nación para vigencia del 2025 fue desastroso en un congreso de la república las comisiones económicas conjuntas de senado y cámara hundieron un proyecto de presupuesto que era a todas luces antitécnico nada riguroso y más bien derrochador en sus gastos aún falta por esclarecer la no despreciable suma el 31,1 billones de pesos de edificio de caudo con la que pretenden a financiar un monto de 523 millones de pesos para el 2025 a pesar de la gravedad de las denuncias que hicimos varios congresistas con respecto a este proyecto si hubo un hecho desolado para las regiones que pasó desapercibido y fue en la regionalización del presupuesto de inversión un documento que expone cómo la inversión llega a todos los territorios del país en mi análisis encontré que castigaron a la mayoría de las ciudades principales del país en un momento clave de la activación de la economía una circunstancia que proveíamos cuando presentaron una disminución de doble de inversión en un 17,7% equivalente a unos 17 billones de pesos para el próximo año mi sorpresa fue un mayor cuando compruebe que entio que sería la región perdedora en el próximo presupuesto no hay justicia tributaria por la contribución en impuestos que logra el departamento de antioquia y lo que la nación le retorna en inversión a este territorio sólo en el 2023 medellín aportó en ingresos fiscales al país 13,7 billones de pesos en impuestos pero este gobierno le piensa retribuir con 6,5 billones de pesos en inversión únicamente esto indica que el departamento aporta el 52,5 por ciento de sus ingresos fiscales para financiar los gastos de la nación y sólo le queda el 47,4 por ciento para invertir en su desarrollo con una población de 6,9 millones de personas antioquia ocuparía el puesto 28 entre los 32 departamentos de acuerdo con el rubro de inversión per cápita por habitante para 2025 al antioqueño le correspondería una suma de 940 mil pesos por parte de la nación para su futuro en un solo año no quiero pensar que hay una retaliación política por parte de ese gobierno a una de las regiones más importantes del país revisando el histórico de asignación presupuestal en inversión para el departamento encontré que entre 2022 y 2024 su inversión vía el presupuesto general de la nación había crecido en un 60 por ciento al pasar de 5,5 billones de pesos en el 2022 a 8,8 billones de pesos en el 2024 sin embargo y sin ningún tipo de justificación quieren reducir este monto en dos de las tres billones de pesos para el 2025 el golpe más fuerte se sentirá en el bienestar de los antioqueños por cuenta de reducciones importantes en transporte educación inclusión social subsidio de vivienda y deporte dejó de ser para este gobierno una prioridad la inclusión social a pesar de que el 10,73 por ciento en la población del departamento aún tiene necesidades básicas insatisfechas las ayudas sociales como la renta ciudadana la atención a víctimas y los jóvenes tendrán 404 mil millones de pesos menos en el 2025 por su parte los recursos para mejorar el transporte y la movilidad tendrán una reducción de 500 mil millones para la próxima vigencia mientras que el deporte recibirá 10 mil 832 millones de pesos menos al pasar de una asignación de 13 mil 834 millones de pesos en el 2024 a sólo 3 mil 2 millones de pesos en el 2025 lo mismo sucederá con los subsidios de vivienda que se reducirán en casi 110 mil millones de pesos esta situación me parece inaceptable e injusta con una región estratégica que tanto la aporta a Colombia estamos hablando de un departamento cuya población se ha caracterizado por ser pujando presidente por sobreponencia grandes adversidades de tipo económico y social es el momento de trabajar por las regiones y por el país Colombia no empieza ni se termina con el gobierno de Gustavo Pedro aunque con el presupuesto el presidente quiere castigar a los antioqueños sin contemplación alguna afectando el dinamismo de uno de los departamentos más importantes del país hoy más que nunca el congreso de la república debe asumir el compromiso que el país necesita debemos trabajar por Colombia escuchando y representando a cada ciudadano sin importar el rincón o lugar donde se encuentre este es el momento de hacer lo correcto de construir juntos un futuro justo y digno donde las decisiones no se tomen las pagas de la gente sino con ellos y para ellos